¿Qué tal amigos de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, Sur de Estados Unidos? Ya estamos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Ahora vamos a conocer un poquito de esta raza. Una raza Rottweiler que bueno, tiene mucho que ver el ejemplar por sí solo precioso. Y estamos aquí en un criadero en Guadalajara precisamente para conocer todos los detalles de este gran canino. Acompáñenos por favor. Bien amigos, pues ya estamos en este criadero de estos animales tan imponentes, tan bonitos, tan preciosos. Que es esta raza Rottweiler. Y estamos con el encargado, entrenador, criador de nombre. Irving Álvarez, a tus órdenes Guillermo. Gracias mi querido Irving. Bueno, bellísimos estos ejemplares, ¿no? Platícanos un poquito, ¿qué te parece mi querido Irving? Si nos dices un poquito la descendencia de esta raza, de dónde viene, dónde nace y cómo llega aquí a México. Claro que sí, mira, aquí esta raza viene, es origen alemana. La raza estuvo mucho tiempo durante los romanos. Esta raza fue catalogada como perro de servicio, perro de cuidado. Entonces estos perros, su descendencia, pues se empezaron a cruzar en la ciudad de Rottweiler con perros de ahí cerquitas. Cerquitas, los cuales ellos tienen la tendencia de ser un perro amigable, un perro sociable. Esta raza fue mucho la compañía de muchos comerciantes de ganado. Ejemplo, te voy a dar un resumen muy breve. Estos perros fueron conocidos en la ciudad de Rottweiler como el perro del carnicero. Estos perros ayudaban a su amo a transportar la carne, ¿para qué? Para que fuera vendida a los mercados. La carne se comercializaba y ellos ponían un saquito en lo que viene siendo sus cuellos para poder dejar ahí el dinero y no hubiera algún tipo de atraco. O sea que servían de perros de tiro, digamos, y de protección al mismo tiempo. Así es, mira, ayudaban a cuidar sus pertenencias, ayudaban a cuidar el ganado porque también son perros de pastoreo. Es una raza muy dócil, es una raza muy inteligente, la cual puedes de manera, con entrenamiento, ellos aprenden muy rápido y con un entrenamiento apropiado te pueden servir para la guía y cuidado del mismo ganado. Oye, su instinto natural, ¿cuál podrías decir tú qué es? Es muy protector, es muy noble y es una raza que lo tiene todo. Su instinto para mí es el estar al cuidado del amo. Lo cuida bien y cuida también al amo y su entorno del amo o cómo se maneja. Por ejemplo, yo tengo una familia, somos integrantes seis, nos cuida a todo mundo. Tengo la experiencia de tener un perro, ahorita lo vamos a ver, se llama Puertas Goyo. Y ese perro ha sabido tener, y de manera nata te lo digo, si mis hijas van a comprar algo y ven a alguna gente, se cruza el perro y deja que primero pase la gente. Entonces, son muy protectores con toda la familia, amos. Si están, me quiero pensar que si están en un rancho cuidando, pues también se socializa con los peones, se socializa con todo mundo que esté ahí, ¿para qué? Para que en el mismo entorno esté cuidando todo. Ese punto es bien importante, muy interesante, porque bueno, aparte de todos nuestros seguidores y todo el público que nos ve, pues este perro precisamente les ayuda mucho en el campo, ¿no? ¿También lo traen ellos o hay que darles una cierta capacitación para el pastoreo o para las labores de campo? Se ha dado el caso que algunos perros, de manera nativa, ya traigan ese instinto, ¿sí? Pero como todos, a nosotros nos enseñan hasta a hablar desde que estamos chicos. Entonces, ellos también con una guía apropiada pueden llegar a tener un buen trabajo para pastoreo. Oye, y el trato en ese caso, precisamente con los vaqueros, con la gente, con el caporal, todo ello, ¿cómo se manejan? ¿Le hacen caso nada más al dueño en ese caso, al amo, o van conviviendo con todos? No, aquí lo ideal sería que estén conviviendo con todos, para que de manera gradual o de manera aleatoria, empiece el perro a tener algún tipo de guía, porque a lo mejor mañana se enferma el responsable del perro y hay alguien que pueda, porque tú sabes, una granja, un criadero no para, entonces sí tienes que tener algún tipo de alineamiento sobre eso. O sea, no nomás una persona lo puede manejar, puede haber muchas. Oye, en el tema de celosos, ¿son muy celosos estos animales? Fíjate que para nada, estos perros son muy, 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 muy nobles, yo tengo mi niña de 5 años, a la hora que yo estoy conviviendo con mi bebé, pues le hablo como a ellos, que los empiezo a chiquear, y sí van y me mueven la cola pensando que son para ellos los chiqueos o lo que sea, pero no, no son muy celosos, al contrario, al contrario. Oye, ahorita para la gente que nos está haciendo favor de ver y todo eso, pues han de decir, ¿cómo le está haciendo para que esta perra esté ahí tan tranquila? Dinos el secreto. Mira, el secreto se basa prácticamente en entrenamiento base a premio positivo. Este es el secreto, una pelota. Atrás de cámaras tenemos a mi hija que la está enseñando, este, la pelota, es su premio y ella está moviendo para que la perra esté tranquilita. O sea, ¿es el secreto para tener un animal de esta raza así? ¿Cualquiera podríamos hacerlo? Cualquiera puede tener un perro, un Rottweiler, y su manera de llamarle la atención es premiándolo con la pelota. Estos perros están entrenados para show. Nosotros como creadores tenemos la experiencia y tenemos la necesidad de tener perros que estén apegados al estándar. ¿Para qué? Para lograr este, el buen alir, el buen, ¿cómo te digo? El buen desempeño de la misma. Entonces, necesitamos una buena atención y esa atención la hace la pelota. Oye, pues son muchos temas que vamos a tratar ahora, este, en cuanto al desarrollo de estos animales. Que, háblanos por ejemplo, por ejemplo, de la edad de esta. Esta se llama Puerta Jojo. Bueno, esta cachorra tiene tres años, va para tres años, perdón. Y su papá es un campeón reproductor desde 2015. ¿Esta qué tratamiento le has dado? ¿Ha participado ya en algo? ¿Para qué la tiene? Mira, esta perrita ha tenido la oportunidad de estar en una competencia, se llama un Seager mexicano, que se hace dos o tres veces al año en México. Nos fue muy bien cuando, cuando de joven, ganamos el tercer lugar con ella. Para mí, en lo particular, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Entonces, el Seager, de alguna manera, ha representado mucho en la raza, porque te juzgan todo lo equivalente al estándar racial. Desde la mordida correcta, desde el color de ojos, desde la postura de cada una de sus angulaciones. Todo lo que te marca, el Seager te lo maneja, te lo califica. Entonces, esta perra tuvo la oportunidad de ser excelente en su categoría. Oye, Irving, me llama mucho la atención que ahorita todos los amigos que nos están haciendo un favor de ver, pues se van a dar cuenta de la pinta. O sea, el color es negro, pero esa combinación con el café, en los puntos que la tienen, generalmente la tienen todos, ¿es así? Sí, el estándar te maneja que es un perro de raza que tiene el cabello negro, con las marcas color fuego, normalmente se le llama Black and Tant. Las marcas de los ojos tienen que estar muy bien definidas. Y así es la raza, tiene que tener también sus marcas en el pecho. O sea, son marcas que son específicas de la raza. Son marcas que si no las tiene, pues sí, sí, varía. No es tan legítimo, digamos. No, sí es legítimo, pero se les llama marcas sucias. Marcas sucias porque no están muy, 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 ahora sí que marcadas. Marcadas y tienen que ser en el punto adecuado, como en las cuatro patas, por ejemplo. En las cuatro patas tienen dos marcas en el pecho, las dos en el ojo y en el hocico. Tiene que tener desde la nariz hasta un poquito lo que viene siendo la papada. Bueno, por último, antes de irnos a este primer corte, Irwin, los padres, ¿cuántos machos tienes? ¿Cómo se hace esa reproducción? Mira, la reproducción es muy sencilla. Yo tengo alrededor de cinco machos que están disponibles y tengo seis hembras. Yo, bueno, el criadero se dedica nada más a sacar de dos a tres camadas máximo por año. Esto para nosotros seleccionar perros que podamos competir. Ya de ahí, pues los perros se pueden vender para necesidades diferentes, como para terapias de autismo, para terapias o para cuidados de ganado. Muchas, muchas. Obviamente también protección, que es lo más destacado también de eso. Eso es lo principal para esta raza. Lo principal es el servicio y la protección y lo marca el estándar. Bueno, porque después de este corte, si te parece, vamos a hablar precisamente de ese punto porque nos decías antes de empezar este programa, pues que tiene una gran variedad de facultades, ¿no? También es rescatista, bueno, muchísimas otras cosas que queremos que nos las platiques ahorita al regreso. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, vámonos a este primer corte y regresamos. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias ¿Buscas mayor brotación de yemas y un crecimiento homogéneo? ChargerPlex, 42.50% de tibia surol ChargerPlex Estimulación a brotación ChargerPlex Potencializa tus cargas ChargerPlex Regulador de crecimiento ChargerPlex AgroScience AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó Servicio, atención y precio Solo en Agrícola Tazam Con los mejores precios para el campo y la ciudad En Agrícola Tazam Contamos con extenso surtido en fertilizantes Insecticidas Herbicidas Semillas Y equipos Llama sin costo Open Gana más con Agrícola Tazam Lomopon S Pour On Producto sinergizado para controlar moscas y garrapatas Se aplica directamente en una franja desde la cruz a la grupa del animal Aplíquelo con pistola presurizada para una excelente distribución y ahorro de tiempo Producto versátil y de fácil aplicación para todas las especies domésticas Úselos Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente Y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital Para que nuestros lectores sigan bien informados Encuéntrala en tierrafertil.com Irvin Ahora estamos con otro ejemplar También es perra, ¿verdad? Sí, esta es la favorita de la casa Es nuestra perra Se llama Puertas Joan Oye, ¿en qué edad está ella? Ella es igual que la otra ejemplar Son de la misma camada Este... Va para los tres años Y fíjense lo que nos decía Irvin hace rato La pelota es el secreto de todo esto Aquí estamos La perra fija a la pelota Irvin es también el entrenador de los perros Sí, mira, en esta ocasión los perros Básicamente, pues como te digo Somos un criadero que se dedica Al buena lead de la misma raza Y que esté todo Eso, muy bien Que esté todo en orden para tener ejemplares De calidad, digamos Entonces, el entrenamiento que ellos tienen De alguna manera consiste mucho en la pelota Si se fijan, la perra está Pues fija a la pelota Porque quiere su premio Entonces Nosotros en los shows A la hora de tener la competencia Y que el juez nos marque ¿Sabes qué? Hazle una parada, un baiting Pues la perra automáticamente Si se fijan Pone la postura Y su premio es la pelota Ya esto se logra con entrenamiento Y hay que pagarle como todo Trabajo en base a premio positivo Hay que darle su premio ¿Sí? O sea, es soltarle la pelota Para que juegue con ella Le soltamos la pelota Así es Le soltamos la pelota Que juegue un ratito Y listo Mira Ella está botando su postura Ahora sí que nata, natural Como de casa ¿Verdad? Ahí la hizo Oye Platícanos Ya que está ahorita Así está Esta perra Preciosa por cierto Las características de ella ¿Y qué es lo que califican En una exposición? Mira Lo que básicamente Califican en una exposición Serían las angulaciones Que tenga unas angulaciones Perfectas En la parte de atrás Y en la parte de adelante El antepecho Que esté muy pronunciado Muy bien definido En cuestión de la cabeza Debe tener arrugas Pero no tantas Esta perra En lo particular Está muy bien Muy bien En su cabeza ¿Las arrugas Es entre los ojos? Sí Entre la frente En la frente No debe tener arrugas Los labios Tienen que ser Negros Hay perros Que lo tienen rosado Y eso es una falta Y bueno La altura en las hembras Tiene que estar Un promedio de 61 o 62 centímetros a la cruz En los machos es diferente En los machos tiene que tener 68 Para tener una altura correcta Este ¿Y de atrás? O sea porque vemos que adelante En la cruz es más alto Que en la parte posterior La grupa no tiene que estar caída Hay unas grupas que Híjole Se ven muy mal Pero están totalmente curvadas En la parte de atrás Lo que te califica Son las angulaciones Que estén correctas Oye Otro punto interesante Este Anteriormente Estos perros Estaban con la cola cortada Hoy ya los vemos Cuando menos estos Que tienes aquí Ya con la Con la larga Nuestro criadero Tiene la La oportunidad De apegarse mucho Al estándar El estándar Desde el 2000 Ya te marca Perros con Con cola Sin cortar Pues O sea ya no mutiladas Exactamente Pues el perro Nace con cola Y ya por estética Se lo cortaban En Estados Unidos Todavía se hace Aquí nosotros En México Ya optamos Por no cortarles cola Este Los criadores Que estamos Estamos Pues ahora si Queda pegadísimos a él Y nosotros Desde el 2000 En lo particular Ya no los cortamos Oye Y este Obviamente Todos estos Perros Que tienen pedigrí Tienen una línea ¿Cómo se maneja? Nosotros Básicamente ¿Qué hacemos? Pues sí Cruzamos con perros Que estén top En Alemania Que estén top En México ¿Para qué? Para tener hijos De campeones Y si tienes Un buen pedigrí Pues vas a tener Un perro correcto ¿Nosotros? Nosotros a la hora De poder Reproducir el perro Nos fijamos mucho En ese énfasis Que estén libres De displasia Porque ese es otro tema Este perro Por lo regular Padecen mucho De esas cosas De displasia De cadera Un poquito Explícanos A los que no No entienden Lo de displasia La displasia De cadera Es una malformación Congénita Es muy Hederitaria Nosotros Buscamos siempre Ejemplares Que no tengan Este tipo Y que Estén certificados Bajo la Federación ¿Por qué se da? ¿Cómo se da? ¿Y cómo se previene? Esto se da Por la genética Como ya te había comentado Se previene No hay manera De prevención Más que Esterilizando Este Y que no se reproduzca Y que no se reproduzca Pero Nosotros Lo hacemos De tal manera Que Ayudemos Al ejemplar Porque a lo mejor En 10 años Que es lo que Más o menos Viven los perros Ya tengas Algún tipo De situación Entonces nosotros Tenemos En ese aspecto Pues bien definido ¿Cómo se manifiesta? Ya después Con dolor De patitas Las empiezan A arrastrar Algún Algún Este Alguna Este Dolencia Ya Híjole Pues es muy Muy notorio Ya con unos Cuando tienen Displasia Oye Por último De las características Este Este es una perra ¿Cuántas tetas Deberá de tener? También eso Influye No Eso no influye Realmente Pueden tener Este Alrededor de 8 tetas Pero hay perras Pero hay perras Que traen Otro pezón Y bueno Eso no tiene Nada que ver Eso no se califica Ni importa No Eso no importa Oye Esta ya Participó En alguna Exhibición Esta no Esta no la tenemos Ahorita En show Tenemos a su hermana Que fue el ejemplar Anterior Y este Pero Es promesa Es promesa Y tienen la misma edad Todavía no entran Y cada cuando Participan ustedes En esos shows Digo ahorita Por lo de la pandemia Pues obviamente Se paró todo Pero anualmente ¿En cuántos se presentan? Mira Las competencias Como Seeger En México Hay dos o tres Al año Si Ya se está Se está optando Por clubs De aquí de Guadalajara O de Monterrey O de México Estar interviniendo En ese tipo De competencias Shows Para todas las razas Hay cada fin de semana A mí me gustaría Mucho invitarlos A todos A que A que Si alguna parte Muy cercana A sus localidades Hay un tipo de show Vayan Apoyen A la canofilia Y van a Apreciar Ejemplares Como estos Y súper Mejor Este De la raza Que a ellos les guste ¿No? Hay shows Para todas las razas Oye Esta Esta raza Ustedes Más bien ¿Cuántos años Tienen con ella Criándola? El criadero Empezó Desde 1982 Tiene casi Ya 40 años Este Tuvo la fortuna El jefe De traer Los primeros Rottweiler A México Creo que fue El tercero Cuarta persona Que trajo Y registró Aquí en México Rottweiler Este Y hemos estado Coayudando Te digo A la raza Y nos hemos enfocado No en comercializarla ¿Sí? En ayudarla A que A mantener El estándar Exactamente Oye Y ese estándar Se puede mantener Precisamente Con los machos Este Con los perros Este Que dices Que tienes Ahorita Cinco Cada cuando Los cambias Los traes Todos de Alemania ¿Cómo es ese Ese movimiento? Mira Podemos nosotros Hacer nuestra Propia línea Nuestra propia línea Es Ahora sí que Como dicen Por ahí Nuestra producción Pero estuvimos Coayudándonos Con perros Que vienen de Alemania Con perros Que vienen de Atlanta Nuestro primer semental Venía de Atlanta Este Nos ayudó muchísimo En la raza Nuestros pies de crías Fueron holandesas Eso también Nos ayudó muchísimo Y ahorita Pues nosotros Estamos Preparando Pues ya Perros Que son pieza Para seguir Ese lineamiento Perro Este Muy amigable Aquí está uno Este Con el corazón A todo Pero aguantando Estoicamente Pero bueno Con la pelotita Este Que es mágica Oye Por último Antes de irnos Un corte La alimentación ¿Cuánto comen Estos perros Más o menos? ¿Y toman mucha agua? Sí Tienes que dejarle Definitivamente El agua Todo el día Un agua limpia Un agua Este Pues al Saludable Que esté libre De yardas Que es lo principal Que se puede atacar Y de la alimentación Este perro En promedio Te está comiendo Un kilo Doscientos gramos A un kilo y medio ¿Sí? Hay que Sí, claro Para Depende Que es lo que necesites Si quieres un perro Que sea muy ágil Entonces Si las características Del mismo Te lo permite Entonces No hay que sobrepasarlo De peso ¿Sí sabes? Entonces En el De darle una nutrición Sí Un balance Óptimo Un balance Según para lo que lo quieras Lo estés criando Perfecto Pues este Irwin Interesantísimo Todo esto que estamos conociendo Y aprendiendo de esta raza Tan bonita Tan impresionante Vámonos a este corte Y regresamos Para seguir conociendo Un poquito más Del Rottweiler Servicio, atención y precio Solo en Agrícola Tazam Con los mejores precios Para el campo y la ciudad En Agrícola Tazam Contamos con extenso surtido En fertilizantes Insecticidas Hervicidas Semillas Y equipos Llama sin costo Open Gana más con Agrícola Tazam Restaurante La Laja Toda una tradición Desde 1981 Nuestras especialidades Borrego al Pastor Lechón Conejo Codorniz Y un exquisito Chamorro adobado Contamos con música en vivo Los 365 días del año Y recuerde La Laja Es La Laja Debido a la contingencia mundial Que vivimos actualmente Y para seguir guardando Las medidas que nos marca La Secretaría de Salud Tierra Fértil Se adapta a la situación Y pone a su disposición Su revista digital Para que nuestros lectores Sigan bien informados Encuéntrala En TierraFértil AgroScience presenta AgroScience Cosecha mayores ganancias Buscas mayor brotación de yemas Y un crecimiento homogéneo ChargerPlex 42.50% de Tibia Surol ChargerPlex Estimulación a brotación ChargerPlex Potencializa tus cargas ChargerPlex Regulador de crecimiento ChargerPlex AgroScience Cosecha mayores ganancias AgroScience Presentó Irwin Ahora estamos con un perro macho Precioso también Sí, este se llama Puertas Caddy Es un perro que tiene Va a cumplir tres años Lo tengo entrenado Para guardia y protección Este perro pues es el chiqueado de aquí Pues nos ayuda a cuidar todo Todo el criadero Oye, tú lo estás adiestrando ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mira, este perro yo tengo Alrededor de Bueno, se enseñó alrededor de unos Mes y medio A hacer este tipo de trabajos De guardia y protección Este Yo le dedico a él un entrenamiento O una actualización Se podría decir O un mantenimiento Alrededor de De 15 20 minutos diarios Ya de ahí empieza él A querer este Chambear Pero no lo fatigamos mucho Si no Si hay mucha fatiga No aprende Oye En ese entrenamiento ¿Cuánto tiempo Crees tú De principio a final Que quede Y en qué nivel vas? Mira En este ya tenemos El nivel de De que ya te Te puede atacar Yo a él le digo Washi Y se queda viendo Para que Para Para observar a alguien Que no es Que es ajeno al criadero Entonces Si yo le digo Ataca El perro ya Ya tiene que atacar Bueno Ahorita no se lo digas Por favor No Despreocúpate Despreocúpate Oye Este ¿Qué edad dices Que tiene este perro? Alrededor de 3 años Háblanos un poquito De lo que es La prevención Y las enfermedades A estos animales Mira Desde chiquitos Hay que tener Mucho cuidado Porque ellos Son muy susceptibles Al parvovirus Que es un principal Enemigo De esta raza Este El Lo que Lo que le ayuda A él Es tener una buena Un buen calendario Para poderlos Este Medicar Contra De esas enfermedades Yo incluso Aunque ya tengan Un año Dos años Yo sigo Poniéndole la vacuna Esto es para prevenir Si Nosotros Pues estamos libres De cualquier otro Tipo de perros Pero El principal Transmisor De esta enfermedad Es la mosca Oye El parvovirus ¿Cómo llega? La mosca ¿Cómo llega? Mira El El Transmisor Del mismo bicho Llega a la mosca A una popó Contaminada A un excremento De perro contaminado Se postra En el alimento Del perro Que no está contaminado Ahora sí que ahí ya lo empieza a contaminar El perro lo introduce en su boca Y automáticamente empieza a encubarse ya en su sistema ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con deshidratación No quiere comer Vómito Diarrea Consangrado Cuando llega en esa etapa Este Apenas lo están detectando Es curable Se rescata Cuando hay una buena detención O sea Cuando ya lo detectas a tiempo El perro Se puede salvar Cuando ya tiene muy encubado El 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 bicho Pues ya Es Uno de cada diez ¿Cómo ¿Cómo sería la recuperación? La recuperación es a base de hidratación Por medio de ultravenosa Estando medicándola Con Ahora sí que el medicamento es especial Ya que ellos a la hora de que les da Pues empiezan con el vómito Empieza la deshidratación Y al no ingerir alimentos Es cuando empieza a A comportarse Bueno Se prolonga más rápido su muerte Claro ¿Esta es rápida? O sea Cuando Cuando se empieza a incubar ¿Es rápida o es tan lenta? Mira Es tan rápida Que no te das cuenta Cuando ya traes un perro Que está vomitando O que trae ese tipo de De situaciones Ya el perro tiene dos Tres días Que incubó El El mismo Bicho Entonces Imagínate Si lo dejas pasar dos En lo que te decides Ir al veterinario Pues ya Oye Y se contaminan fácil Y rápidamente Los demás Pues si tienes Si estás libre de moscas Si tienes un promedio De Digo En todos lados hay moscas Pero si Si estás un poquito libre de él Pues es menos probable Que 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 te contamines Claro ¿Y qué hacen ustedes Por ejemplo En este criadero La puerta Para evitar Este Las moscas? Primero Buscamos nosotros Una 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 altura promedio Acuérdate que las moscas Siempre van a estar Donde hay más Más este Suciera Si Y nosotros buscamos mucho la limpieza Nuestras instalaciones Todo el rato se están limpiando Cuando hay una S Nosotros la limpiamos Casi casi Acachándolas Cuando nosotros teníamos El El Ayudantes Pues El Lo principal que decíamos Es Si tú ves una popó Es tuya Entonces hay que levantarla ¿No? Eso es lo que nosotros Ayudamos a prevenir Aparte aquí no hay ganado No hay nada Que pueda tener Este Alrededor Por algún tipo De De Infestación Por mosca Por mosca Bueno Oye Bueno pues Regresando al entrenamiento De este perro Nos gustaría mucho Que este Debiéramos trabajar Un poquito con él En ese En esa labor Que haces día a día Con él ¿Te parece? Claro que sí Mira este perro Está entrenado Por medio de voz Por medio de mano Con señales de mano Y con pie Te voy a dar Un breve resumen Porque pues también Les afecta El sol directo Si te fijas No hemos trabajado Con él Y ya está jadeando Exactamente Entonces ahorita Va a ser un breve Un breve espacio A ver Perfecto Me hago por acá Gracias Cari Junto 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 Es ok Le digo es ok Porque ya te monté A ver como Como si fueras Alguien Ajá Una presa ¿Te puedo pasar el micro? Cari Sit Perro ya está sentado Abajo Cari Abajo Quieto 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 Muy bien Cari Muy bien Junto 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 Está muy estresado Por la cámara Junto Junto Esto ya es con el pie Ahí le estoy diciendo Quieto Estoy marcando El quieto Con el pie Ahorita lo voy a echar Es una técnica Que se aprendió Con un master training Esta técnica La trae un señor Se llama Javier Romero Dentro de una escuela Que nosotros Tenemos Y esta técnica La trae él Con la voz Con la mano Y con el pie Si yo le digo Cari Abajo Y ya es con la mano Si le digo Cari Quieto Se va a quedar quieto Y así me puedo ir Si le digo yo a tu lugar Va a correr automáticamente A su lugar ¿Verdad? Volvemos con el pie Eso es arriba Sentado Y Junto 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 Eso Cadi Muy bien Muy bien Eso Prácticamente Es un breve resumen Como te había comentado Para Para que vean De que está hecho Ahorita pues no hay No hay quien me Coayude Para darles una demostración De lo que viene siendo El ataque Pero Te garantizo Que este perro No te va a soltar En un ratito Si no Oye Y ahorita ya lo sueltas Ya te ayuda aquí A cuidar Si sin problema Ya en las noches Lo sueltas Si aquí pues Por seguridad de uno Porque estábamos En un campo abierto Por seguridad de uno Optamos por dejar Este perro suelto Y este Como Como los Espanta Los ataca De inmediato ¿Cuáles son sus reacciones? Cadi tiene Esa gracia De ser un perro Que se oculta Se Se protege Él solo Pero está Observando Desde lejos A ver si hay algo A mí me ha tocado En una ocasión Salir a las tres De la mañana A ver como Le estaba ladrando A uno Que quería meterse Señor me manifestaba Como tenemos Muchos ciruelos Es que quería cortar Unas Pues sí Pero no Entonces Pues mi perro Empieza a ladrar A ladrar Y él Pues aquí tenemos Varios escondites Que le hemos dicho Que a su lugar Y ahí se queda Y si yo le digo Ahí quédate Él no se mueve Pero cuando hay algo Con la palabra Guash Que es Observa Él se queda Ahora sí que Al cuidado Del mismo Creadero Y estos Me imagino Que se va Rotando De lugares De posiciones Por ejemplo En la noche Se va un rato A un lado A otro rato Y se duerme Me imagino Pero también El oído Es impresionante Sí Como todo perro Digo el perro Si tú Has tenido La oportunidad O alguien cercano A ti Ha tenido Algún perro Y dices Es que nomás Voy llegando Y el perro Ya me está Haciendo una fiesta La calidad De audio De los perros Híjole Es impresionante Entonces Pues aquí Hay mucha naturaleza Hay mucho pájaro Lo que tú gustes De sonido Pero ellos Tienen esa capacidad Aparte Pues el mismo Cuando alguien Se está subiendo A la reja Pues hace otro sonido Diferente Que ellos dicen Oh cuidado Entonces ellos Bueno especialmente Él Está muy entrenado En ese sentido Todo eso Me imagino Que es natural Es nato Se les da A ellos No hay entrenamiento Para eso Mira Es de manera natural Es un perro Que ya es fuerte Y es este Muy Muy este Alerta Es muy protector Entonces Este tipo De perros Ya lo traen Muy bien Bueno Pues este También Otros temas Que nos gustaría Tratar Vimos que tienes También por ahí Una alberca Este Que nos hables Un poquito En el Regresando del corte Si te parece Claro Este Como hacen la monta Como hacen la reproducción Aquí Cuantos perritos Perritas Son generalmente Las que dan los perros Y como los ayudas Y como los entrenas Claro que si Te parece Claro que si Para conocer un poquito Más también De las mismas instalaciones Vamos a un corte Y regresamos Garraban y TRAC La solución Para el control efectivo De garrapatas Y moscas Garraban las controla Y TRAC las derriba Productos de fácil aplicación En baños garrapaticidas Y mochilas de aspersión TRAC está autorizado Para la exportación De ganado en pie Controle definitivamente Los ectoparásitos Del ganado Úselos Servicio, atención y precio Solo en Agrícola TASAM Con los mejores precios Para el campo y la ciudad En Agrícola TASAM Contamos con extenso surtido En fertilizantes Insecticidas Hervicidas Semillas Y equipos Llama sin costo Open Gana más Con Agrícola TASAM Debido a la contingencia mundial Que vivimos actualmente Y para seguir guardando Las medidas Que nos marca La Secretaría de Salud Tierra Fértil Se adapta a la situación Y pone a su disposición Su revista digital Para que nuestros lectores Sigan bien informados Encuéntrala En tierrafertil.com Irvin, bueno Pues este Otro tema bien importante Bien interesante ¿No? Este Tus perras Aquí ¿Cómo las tratas? ¿Cuándo se cargan? ¿Cada cuándo? ¿Cuántos cachorros dan? Más o menos En las camadas Mira Nuestras perras Tienen una Vida reproductiva Muy corta Con nosotros Nosotros A cada perra Le sacamos Máximo Tres camadas Después Con nosotros Ya cumplieron ¿Verdad? La ¿Cómo las reproducimos? Pues la tratamos De hacer de monta natural Acuérdate que son perros Con gran tamaño Con gran peso Y llegan a cansarse Muy rápido Si en ese lapso De que ellos Estén Cruzándose Y se cansan mucho Los coayudamos De manera Artificial Inseminamos Que lo hacemos Extrayendo el semen Y ponerlo Como si fuera Lo más natural Posible ¿Para qué? Para que la perra Quede Y no se estrese Y siga volando Para poder tener Las crías Cada perrita Me está dando En promedio Entre nueve De cuatro a nueve Cachorros Dependiendo del trato ¿Aquí cómo las ayudamos? Teniendo el calendario En óptimas condiciones De vacunación De desparasitación Y obviamente Con el alimento Que requieren Oye ¿A qué edad Empieza A una perra A poder ser cargada? ¿A qué edad? Mira Lo más recomendable Para cargarla A una perra Sería al año y medio ¿A qué edad Empiezan? Pues puede ser A los seis meses Nosotros Lógicamente Pues sería Como poner A parir A una niña De 15 años Si no lo hacemos Preferimos Guardar Dos celos más Y ya en el tercer celo Estar cruzando A las perras Estas perras O todas las perras ¿Cuántos celos Tienen al año? Híjole Son dos celos al año Por lo regular Se te ponen Cada seis meses Te digo Nosotros Guardamos Ese historial Y Para nosotros Tenemos una ficha La cual desarrollamos Aquí Con ¿Sabes qué? Se cruzó tal día Con tal perro Ok Empezamos a guardar Los 62 días De reposo No se le administra Nada menos Que se le requiera No se le coayuda Con algún Este Vitamínico Porque todo lo hacemos Con la Con la Ahora sí Con la mayor parte Natural Así es ¿Cuánto tiempo Tarda la gestación? 62 días Y en esos El trato Sigue siendo Entonces el mismo Disminuye O sea Ya no la puedo Poner a Digo A nadar aquí Así ya no la ejercito Tenemos dos patios De recreo Que allá sí salen ellas Si salen Están con los demás Pero ya no ejercitamos De manera Ahora sí que Más fuerte Más ruda Así exactamente ¿Por qué? Pues porque me imagino Que también necesitan Sol y todo ello Mira Nosotros Tenemos estos dos patios Están grandísimos Metemos alrededor De ocho o nueve perros En esos patios Se socializan muy bien Porque hay pasadera De gente Hay pasadera De carros Entonces todo eso Les coayuda Para tener El equilibrio En su ¿Cómo se llama? En su cerebro Sí Exactamente Sí Porque eso también Es bien importante Aunque estamos en un lugar Pues podríamos decirlo O verlo Que estamos aislados Sí necesitan Esos diferentes ruidos Sí Ahorita Pues eso me ayuda mucho Estar sociables Y este Ya de ahí Nosotros nos pasamos Al trato Que viene siendo Tenemos nuestras Parideras especiales Cuando ellos ya Nacen los cachorros Seleccionamos Uno o dos cachorros Máximo tres cachorros Si los vemos Con buen prospecto Para poderlos Este Llevar a cabo A su A su Concurso O a lo que tengamos Que hacer Y los demás Sí Los mandamos O los vendemos Para de alguna manera Retroalimentar Un poquito El sistema Económico De nosotros Y Lo ponemos Más que nada A gente Que lo necesite Por ejemplo Puede ser Terapias de autismo Puede ser Este Para perros Que Que tenga Alguien Una persona Que esté Déficit de no ver Se puede entrenar Sí Todo eso Ayudamos Más que nada A no crecer La población De manera Que irresponsable Más bien Nosotros Si cruzamos Damos el buen alito A la A la A la raza Pero creamos Perros campeones Y de ahí Ya podemos Darlos Venderlos Para este tipo De De situaciones Bueno Ahora Platícanos Por último Esta Esta alberca De que consta Por que el color Y para que la utilizas Mira Esta Esta alberca Está diseñada Especialmente Para los perros Es una alberca Muy profunda Tiene alrededor De unos 70 Esta agua Está tratada Para proteger A parásitos Para proteger A los perros Contra parásitos externos Garrapata Punta pulga Bueno Infinidad Entonces Tiene sus Químicos Especiales Para poder Coayudar A que los perros Se encuentren Muy sanos Imagínate Que llegue Una ave Y haga Su excremento Aquí Entonces Las aves Son ricas En coxidias Entonces A mis perros Les puede dar coxidias Llega el momento Que los perros Toman agua De aquí Porque pues Está demasiado Fresca Pero Ya con estos Coayudantes Que le metemos Los perros Siguen siendo Igual de sanos Que bueno ¿Crees que podamos ver Cómo los trabajas Aquí en la alberca? Claro que sí A ver Vamos a ver ¿Lo vas a caminar Para los dos lados? Sí Te voy a explicar El por qué Cuando quiero Cuando quiero yo Que una perra Una perra Este Relajada Pero que esté Trabajando De manera natural Le doy Para al lado Que corren Los chisgueteros Entonces Esta es una corriente Que ya tienen Ajá Va fluyendo No te recuerdo Tiene un metro setenta Entonces los perros Pues no Entonces los perros Aquí Si te fijas Ahí están los chisgueteros Y la corriente Es para acá Pero quiero Entrenar al perro Para competencia Pero lo quiero marcar Musculatura Quiero agrandar Mucho el pecho Entonces ya Lo doy a Contracorriente Y me coayudo Con su Con su pelota Que acuérdate Que es el mejor premio Que le puedes dar Ahorita vamos a ver Ven Pecho Eso Toma Eso Si te fijas Ya puso la tensión A la pelota Y empezamos a Darle Para que ella Empiece A ejercitarse Más rápido Eso Eso mamá Ahí va más rápido Ahí va más rápido Muy bien Muy bien mamá Este es un ejercicio Fuerte ¿No? Si claro Mira Por ahí dicen Que el mejor ejercicio Del mundo Es la natación Y nosotros Nos ayudamos En base a A las estrategias Que han puesto En los caballos También Si te fijas Es una alberca Parecida a los caballos Mira Ahí va ejercitándose Pero Su objetivo Es atrapar al balón Entonces esto Nos coayuda Para poder Exigirle más Condición al perro Tú le puedes poner Imprimir ahí La velocidad Por supuesto Si claro Yo se la puedo acercar Más Y ella Y ella va a querer Este Ahora si que Arrancármela Pero Su ayuda Que necesitamos Es que crezca más Y ya la puedo relajar A contracorriente ¿Verdad? Oye Y esto es conveniente Darles este Esta terapia Por así decirlo Esta ejercitación Cada cuando Nosotros lo hacemos Diario Este Ellos salen Veinte minutos Aquí Y tratamos De sacarlo También a recreo Y si Es muy recomendable Porque Esto te va a ayudar A tener un perro Muy equilibrado O sea Que ahorita ¿Cuántos perros Son los que tienen Aquí en este Criadero? Tenemos alrededor De dos Tenemos doce ejemplares Doce? Así es Tenemos doce ejemplares Cuyos Unos son Pies de cría Otros son para Exponer En belleza Y Ahora si que Pues a tratar De ser el mejor Criadero Claro Oye Y ahorita Ahí por ejemplo No trae la pelota Al frente Pero el sigue Moviéndose ¿Por qué? Pues se sigue moviendo Como no pisa Entonces ellos Necesitan Ahora si que Seguir en movimiento Para que puedan Estar bien Libres Y ahí ya lo jalas Y ahí ya Toca Toca terreno Ahora si Ahí Ahora si ya la perrita Pues está Ahora Agitada ¿La vas a premiar? ¿Le tienes que dar la pelota O no? Normalmente Normalmente no lo hago Cuando estamos Para competir Y si porque Se le está exigiendo Que haga Un rendimiento Extremo Y pues si Como todo Ya te lo había comentado Hay que premiar Bueno Irwin Pues si te parece Vamos a ver Un poquito más De este Antes de terminar Este programa Si Perfecto Servicio Atención Y precio Solo en Agrícola Tazam Con los mejores precios Para el campo Y la ciudad En Agrícola Tazam Contamos con Extenso surtido En fertilizantes Insecticidas Herbicidas Semillas Y equipos Llama sin costo Open Gana más Con Agrícola Tazam Restaurante La Laja Toda una tradición Desde 1981 Nuestras especialidades Borrego al Pastor Lechón Conejo Codorniz Y un exquisito Chamorro adobado Contamos con Música en vivo Los 365 días del año Y recuerde La Laja Es La Laja Debido a la contingencia Mundial que vivimos Actualmente Y para seguir Guardando las medidas Que nos marca La Secretaría de Salud Tierra Fértil Se adapta a la situación Y pone a su disposición Su revista digital Para que nuestros lectores Sigan bien informados Encuéntrala En tierrafertil.com Música 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 AgroScience Presenta AgroScience Cosecha mayores ganancias Buscas mayor brotación de yemas Y un crecimiento homogéneo ChargerPlex 42.50% Tibia Surol ChargerPlex Estimulación a brotación ChargerPlex Potencializa tus cargas ChargerPlex Regulador de crecimiento ChargerPlex AgroScience AgroScience Cosecha mayores ganancias AgroScience Presentó Bueno Irwin Pues así es como estamos llegando Ya al final de este recorrido Que fue maravilloso Aquí pueden ver Esta perra Genial Tres años La consentida de aquí De la casa de Irwin Y vean ustedes Lo cariñosa Que son Y así son todos Así son todos Esta es la raza Que lo tiene todo Amorosa Es una raza perfecta Y lejos de ser perros agresivos Son los que te van a dejar Muchas enseñanzas Fíjate que aquí Hace rato Nos decías siempre De la pelotita Pero aquí estamos viendo Que no hay pelota No hay nada Y lo que quiere es Precisamente eso El chiqueo ¿No? El cariño De nosotros El hablarles bonito También ¿No? Eso lo siente Sí Pues mira Yo prácticamente Cada uno De los ejemplares Que producimos aquí Pues son como Mis niños ¿No? Yo a todos Les hablo chiqueado Yo a todos Los manejo Pues con amor Como debe ser Y tratado un perro ¿No? Bueno Irwin Algo más Que quieras Comentar De esta raza Que te apasiona Porque ya lo vimos Sí La verdad Es que Ha sido De los mejores Trabajos Que he tenido yo Este Y qué te puedo decir Si tú tienes El tabú Si tienes Esa En tu mentalidad De que son perros Agresivos Que desconocen No Yo te invito A que vengas Te podemos prestar Uno Para que te quites Ese miedo Y que tengas Ahora sí Que el conocimiento De que son perros Que lo tienen todo Bueno Son juguetones Porque repito Tiene tres años Es una perra Pues este En plenitud Sí Madura Ya madura Pero con Con ángel De niño Irvin Muchísimas gracias Por todo este recorrido Creo que nos dejaste Mucha enseñanza Sobre todo de esta raza Y ahí lo tienen amigos Es cariñosísimo Gracias a ti Guillermo Gracias a Terra Fértil Este Pues su servidor Irvin Álvarez Me pueden buscar Por medio de ustedes Ahí les voy a dejar Mis números Para cualquier duda Sobre la raza Para cualquier Este Pregunta Que ustedes tengan Yo estoy para servirles Gracias Gracias porque algo También bien importante Que nos decía Irvin Cuando llega a vender Un perro Que tiene que tener Toda la La genética Real Completa También les das Un seguimiento Personalizado Si yo me caso Con la gente Que me compra Un perro De esa magnitud Te lo digo Me caso con ellos Tengo amigos Que viven En Estados Unidos Y me mandan Saludos Me mandan Fotos De los perros Oye Irvin Tengo este problema Con este perro Y los ayudo A tener unos perros Pues ahora sí Que equilibrados Sociables Y pues lo que es La raza Tranquila Tranquila Aquí lo vemos Aquí está Una perra Deliciosa Magnífica Y bueno amigos Pues así es como estamos terminando Una emisión más De este que es su programa Tierra Fértil Ya saben que tienen Un compromiso con nosotros La próxima semana En este mismo horario Mismo canal Que descanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!